Hola, seguro que muchos de vosotros habéis sentido en alguna ocasión o sentís habitualmente sequedad o irritación ocular. Esto puede deberse a distintos factores, bien sean ambientales como el viento, el sol, el humo o factores mecánicos como el uso de lentillas o estrés visual por una larga exposición a la luz o el uso excesivo que hacemos hoy en día de las pantallas móviles, estables u ordenadores. Acuoral Gotas proporciona un alivio duradero de la sequedad ocular. Podemos encontrarlo en dos formatos, Acuoral y Acuoral Forte, para los casos de molestias muchos más intensos. Están formulados con ácido hialurónico de alto peso molecular que tiene unas propiedades lubricantes y proporciona un efecto hidratante y estabilizador de la película del lagrimal. Acuoral Forte tiene además el ácido hialurónico galactosiloglucano, que es una sustancia natural extraída de la semilla del tamarindo, que forma parte de una capa protectora en la superficie ocular, recuperando el equilibrio fisiológico de la película del lagrimal y de la superficie ocular. Ambos productos se presentan en formatos de monodosis para una aplicación más cómoda y así aplicaremos una gota en el ojo una o dos veces al día, con cuidado de no tocar el ojo con la punta del envase y desechando siempre la monodosis una hora después de su apertura. Así que seguimos atentos al canal porque volveremos con más recomendaciones en breve. ¡Hasta la próxima!